Hola con todos, un saludo de parte de José Navarro. Tengo la compañía de teatro José Navarro Artíata y pues estoy basado acá en la ciudad de Londres. Soy originalmente de Perú y esta vez me complace poder llegar a todos ustedes a través de un programa cultural de la casa latinoamericana en Londres y ofrecerles toda una variedad de actos con marionetas en colaboración con muchos otros artistas. Y pues espero que disfruten todo este programa, una variedad muy interesante. Bueno, en esta oportunidad me complazco de enfrentarles al intérprete del ziku o la zampoña, también conocido como los pan pipes acá en Inglaterra. Es un instrumento de la cultura quechua y aymara y se interpreta actualmente en muchos países de Latinoamérica. Es muy popular. En esta oportunidad me apoya Cameron McBride con la composición de Lamento Andino y con la filmación de Víctor Sarabia, grabado en la zona arqueológica de Sondor, Andahuelas, de donde yo provengo. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, en esta ocasión Adán, Gracias por ver el video! Inma Sumac ha tenido una carrera musical muy amplia y muy extensa ha participado en Hollywood y así mismo en muchos otros espacios escénicos a nivel del mundo ella nos dejó un legado musical muy grande y pues es una joya la música Universal ya diría como peruanos nosotros a ella la admiramos y la tenemos mucha alta estima y personalmente para mí es muy grato presentarles en una versión de marionetas para el delito de ustedes y más suma salteó la correa y llegará linda joven andina por en que tu voz divina me la prima verá y al ver que así Dios vencido con la atracción en la firma yo amorosa te he trajido mi canto querido más amargo que tu pena de virgen del sol linda en justa del Perú que tienes la verdad te encadenar a tus pies mi corazón del ritmo cadencioso del canto querido prende un llanto divino la nueva emoción linda en justa del Perú que tienes la verdad te encadenar a tus pies mi corazón Oh Oh No, no, no Ahora me complazco en presentarles a las abejitas Las abejitas trabajan arduamente por hacer que nuestra vida sea mucho mejor Esta es una mezcla de dos artes, las marionetas y los bordados Las abejitas trabajan arduamente por hacer que nuestra vida sea mucho mejor Las abejitas trabajan arduamente por hacer que nuestra vida sea mucho mejor Las abejitas trabajan arduamente por hacer que nuestra vida sea mucho mejor La vida sea mucho mejor Con todos ustedes huayquicha, huayquicha quiere decir en quechua hermanito Huayquicha siempre ha gozado la simpatía de la audiencia donde sea que se le haya podido ver a él Y huayquicha es un intérprete de la quena La quena es un instrumento andino Le podemos decir la flauta andina por ejemplo Y pues para todos ustedes este tema muy conocido, huayquicha La quena es un instrumento y el águil hará con la quena es un instrumento y la soap ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal